¡Muy buenas! Espero que estéis disfrutando del día. Hoy vamos a hablar, otra vez, de cómo en Cataluña el independentismo acosa a niños en la escuela. He leído a algún político diciendo que han cruzado una línea, que esto es el final del independentismo, que se han metido con un niño. Dejad de engañar al pueblo. Esto no es el fin de nada. Los indepes llevan años acosando y utilizando niños, pero hacen tantas barbaridades que uno se olvida que acosaron a los hijos de guardias civiles, acosaron a una niña por pintar una bandera de España y ahora acosan a un niño y su familia por pedir que se cumpla la ley, que le eduquen en un 25% de clases en español. Y dentro de unas semanas ya nadie se acordará de este niño y su familia y volverán a acosar a otros niños y a utilizarlos como llevan años haciendo. Ya os lo enseñé en el vídeo que hice sobre por qué la independencia que os dejo por aquí arriba y en los comentarios. Os pongo un fragmento para que veáis cómo adoctrinan a niños en la escuela. Son una máquina de crear indepes. Por la ley, he acabado la questa del millón. ¿No os saquéis que las defensas? ¡Murirán! A mi alcó, ya tengo la pólvora preparada. Anem a deslizar de todo, la de aquí, español. Pero claro, de repente un niño no quiere agachar la cabeza y ser abducido por esos fanáticos indepes. ¿Y qué pasa cuando te rebelas contra unos acosadores que se vuelven violentos? Hasta han pedido que se le tire piedras. Ya os avise que en Cataluña es el manicomio de España. Al final del vídeo repasaremos las barbaridades que ha tenido que aguantar el niño y su familia. Hasta en la televisión pública se han metido con ellos. Pero antes me gustaría destacar lo más interesante de toda esta polémica. Y es que los políticos reconocen que en Cataluña no se imparten ni el 25% de las clases en español. ¿Sabéis ese cuento de que aquí hay la inmersión lingüística, que aprendemos el bilingüismo, etcétera? ¡Es mentira! Aquí lo que tenemos es una inmersión de fanatismo catalán. En Cataluña las clases son todo en catalán. Y solo la clase en español es en español. Y a veces incluso la imparten en catalán. Vamos, es que si esto es inmersión lingüística, entonces toda España tiene una inmersión lingüística. Aprenden en español y las clases de inglés en inglés. ¡No te jode! Yo he sido educado en el sistema catalán. Y salí de la escuela yo y el resto de alumnos hablando mal el español. Porque siempre se habla en catalán. Entenderlo lo entendemos muy bien. Pero hablarlo parecemos tontos. Y el inglés, ni te cuento. Salimos de la escuela diciendo, ¡Hello! Hablando como si fueras el chiquito de la calzada. ¡Hello! ¡Cante more! ¡No puedo! ¡No puedo! A ver, lo lógico. El sentido común te dice que para tener una sociedad preparada para el futuro, sería tener una escuela que imparta las clases en el 33% de catalán, inglés y castellano. Pero es que incluso si impartieran el 50% de inglés y catalán, sin el español, los independentistas seguro que te lo aceptarían. Porque odian todo lo que tenga español. Por eso creo que incluso se odian a ellos mismos. Pero atención a lo más surrealista. Y es que los indepes que gobiernan en Cataluña, han dicho que para acatar la medida del 25% de español, van a poner dos profesores por clase, para que uno se dirija en catalán y el otro en español, a la vez, en la misma clase. ¿Pero esto qué significa? ¿Que el profesor que habla catalán no sabe hablar español? ¿Para qué necesitas dos profesores si se supone que somos bilingües? Un solo profesor debería saber hablar catalán y español. Es que es toda una locura. Sin duda, estas estupideces de hoy son el ejemplo del mal sistema educativo catalán de los últimos años. Hemos salido catetos y votamos a catetos. Sobre todo cuando te enteras que el político indepe que no quiere el 25% de clases en español, tiene a sus hijos estudiando en un colegio donde se imparte el 25% de las clases en español. Haz lo que digo, pero no hagas lo que yo hago. Son una panda de hipócritas peligrosos. Y mientras estos políticos quieren intentar que la educación en Cataluña siga siendo solo en catalán, obligan a todos los españoles a que paguemos la producción del 6% de cine en catalán en empresas privadas como Netflix. Pero ya sabes, a ti que no se te ocurra exigir español en la escuela, que te van a señalar, pedir que te tiren piedras y te dejan solo en una esquina. Brutal. Por cierto, Rufián, negociando el 6% de catalán en Netflix, mientras se quedan más de mil trabajadores sin trabajo en Cataluña al largarse la empresa Nissan. Que estaba Ada Colau, que se reía el día que dijo, pobre de vosotros, que se vaya Nissan, ¿eh? Pues ala, se largó Nissan. Pero bueno, al menos ahora tendrán más tiempo para ver Netflix en catalán. Volviendo al acoso del niño. Ya os avanzo que esta polémica no va a cambiar nada, a no ser que el resto de España ayudéis a que el español no sea eliminado de las clases en Cataluña. En Cataluña no es fácil alzar la voz cuando está en peligro nuestro trabajo y familia. Se necesita el apoyo del resto de España. Yo pongo mi granito haciendo este tipo de vídeo. Pero es que además me he venido arriba y he hecho unas camisetas bien chulas, como estas que veis aquí con este lema. Me gusta hablar en español. Y esta otra con tres idiomas de España que hacen la bandera de España. Catalán, español y euskera. Y por si preferís una taza, también tenéis la versión taza. Lo tenéis todo. Es el momento teletienda. Recordad que soy catalán. Me gusta la pela. Por cierto, estas camisetas y la taza, llevarlas en Cataluña o en la región vasca, es peligroso. Es triste, pero es así. Disfrutad del resto de España que podéis ir con estas camisetas sin miedo a que os escupan o que vuestras amistades os dejen de hablar. Vamos a repasar los niños señalados y acosados por el independentismo, para que no se nos olvide. Primer caso. La niña agredida por una profesora por haber pintado una bandera española en un álbum escolar. La profesora le rompió el dibujo y le agarró de la camisa haciendo que se cayera al suelo. Fueron al hospital donde un parte recogió las contusiones. Por suerte, no eran graves. Segundo caso. La oficialía denuncia nueve profesores de un instituto de Barcelona por humillar a los niños hijos de guardias civiles. El profesor pidió que levantaran la mano los hijos de los guardias civiles. Una profesora le dijo a un niño, ¿estás contento con lo que hizo tu padre ayer? Y lógicamente los niños lloraron por el señalamiento de los profesores fanáticos, profesores que deberían alejarse de un niño de por vida. Tercer caso. El niño que pide que se cumpla la ley del 25% de clases en español. El resultado es un acoso brutal donde participa un agente de la policía catalana diciendo que el niño debería encontrarse totalmente solo en clase, que las horas que se hagan en castellano, los otros niños deberían salir de clase. Y como no tenían suficiente acosando al niño, deciden señalar al negocio de los padres del niño. Además, un escritor de un periódico independentista puso el siguiente tuit. Me apunto a ir a pedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian. Pues mira, yo creo que los supremacistas no son precisamente la familia, sino los que usan incluso la televisión pública para difamar a la familia. En TV3, la televisión pública catalana llegaron a sugerir que los padres del niño están maltratando al niño por pedir que se enseñe en español. Aquests pares que es queixen, que utilizan a sus hijos un nen de 5 años como una mena de liet. Eso también se habría de hacer mirar. La fiscalía, por supuesto, habría de mirar. Eso no es maltrato. Vamos a ver, gente que está acosando a un niño y a su familia, señalando su negocio, pidiendo que les tiren piedras y tienen los cojones sucios para usar la televisión pública para llamar a los padres maltratadores. El mundo al revés. Yo tenía entendido que los maltratadores son los que acosan, no los que se defienden como hace la familia. Pero bueno, sin duda, la historia de la humanidad ha demostrado que la gente siempre se pone en grupo al lado del acosador, en vez de defender a la víctima. Y no os engañéis, este acoso no solo está en el independentismo. El acoso lo suele ejercer quien tiene el poder o quien quiere conseguir el poder. Y en España, en general, hay una cultura del acoso brutal. Para empezar, en las escuelas, cuando un niño es acosado, quien castigan es a la víctima, haciendo que se vaya a otro colegio. Por esta razón, en Cataluña, el independentismo acosa a los que opinamos diferente, porque así consiguen que nos vayamos, como el niño se va del cole. Pero esto no da pie a que vosotros acoséis. Lo que tenemos que obligar es a cumplir la ley, no amenazando de vuelta como hacen algunos. Sí, amenazas de gente que nos dice que nos va a matar. Hemos puesto una grabadora en el teléfono del centro, que lo sepan los que llaman amenazando a la directora diciendo que si no cumple, que si no pone las clases en castellano, que la directora desde el primer momento ha dicho que iba a acatarlo. Yo no soy nadie para decirle a una directora que ella desobedezca. Amigos, aquí no se salva nadie. Aquí hay mierda en los dos lados. En fin, nada más. No acoséis. Yo, la verdad, estoy cansado de hacer estos vídeos. Estoy harto de estar hablando siempre de política. Llevamos como tres o cuatro años hablando del mismo rollo. Siempre podía volver a poner los vídeos de hace años. A veces lo hago. Lo resubo y parece que sean de actualidad. La verdad es que estoy muy cansado. Ya hago los vídeos estos con desgana, sinceramente. He creado un canal que se llama Mentes Privilegiadas, donde estoy publicando temas políticos. Si este canal lo estoy dedicando más a cine y otras cosas más creativas, cosas que me gustan, y no solo de política, y el Mentes Privilegiadas será más de política, aquí seguiremos haciendo estos vídeos como el de ahora, pero no con tanta intensidad como antes. Estoy bastante cansado, desganado, y ya no me hace ilusión hacer estos vídeos. Porque además no veo que se solucione mucho. Al final lo único que veo es gente que tiene ganas de escuchar lo mismo que piensan ellos. Así que nada, un fuerte abrazo y nos seguimos viendo al siguiente vídeo. A disfrutar de la vida. ¡Chao! ¡Chao!